... ... Maestro René, por favor cuéntenos, ¿usted cómo afina el arpa? Mira, normalmente el arpa siempre venía a afinar en re mayor en los tiempos de antes cuando quizás todavía no estaba tan comercializado en Colombia de unos años para acá, yo pienso que de los años 80 para acá empezaron a afinar el arpa en do anteriormente el arpa venía a afinar en re ¿Mayor? Mayor, sí O sea, con un do sostenido y fa sostenido Sí, sí, todo el do y el fa siempre ven sostenidos pero entonces de Venezuela llegó una onda donde el arpa ya empezó a afinar en do Do mayor, sin ninguna alteración Quizás por la cuestión de algunos cantantes que no les llegaban arriba al grito que les quedaba muy agudo y empezaron a pedir esa tonalidad del do pero eso es como por los años 80 pero yo sigo con la afinación tradicional ¿Cuál es en re? Re mayor Oiga, esta es una arpa diatónica ¿Llanera que llaman? Sí, la arpa llanera Esta es una arpa venezolana porque es que... Ok, bueno Aquí lo que se ha hecho es copiar simplemente el modelo de la arpa venezolana Muy bien ¿Cuántas cuerdas tiene una arpa? 32 ¿32? Este es el registro de los bordones, ¿no? 36 38 ¿Estos son los bordones? ¿Y cómo le llaman a esto? Este bordón pues se termina en la y el re Ok Entonces viene totalmente de atónico Lo que pasa es que este, como le digo muchas veces a los europeos o los americanos Este es un arpa que vino con los europeos, que vino con los misioneros y cuando la evangelización y desde entonces el arpa está sobreviviendo en Latinoamérica Pero nosotros adoptamos el arpa en Sudamérica y de ahí que se crearon dos escuelas La escuela de los paraguayos, el Paraguay y la escuela que se creó en Venezuela Ok Fueron dos comunidades religiosas diferentes las que trajeron el arpa a Sudamérica Por los lados de Sudamérica con el padre Sepp von Reiner ¿Sí? Y por aquí por los lados de coro en Venezuela los alemanes son los que traen el arpa por ese lado De ahí que son dos escuelas diferentes Y desde luego la escuela incaica pero no es una escuela digamos que se le considere como una escuela sino un estilo porque en el Perú por ejemplo tocan el arpa No en todo el Perú, ni siquiera en, sino solamente en un estado Hay una música que llaman Baila de Tijeras Y es una música casi como estar oyendo China, la música china Pero es con arpa Y las diferentes modalidades de arpas que se tocan en Venezuela Arpas con cuerdas de metal Como se hace en Perú y en Bolivia ¿Y entonces cómo afina usted por ejemplo el arpa? Pues normalmente yo siempre busco el re central ¿El re central? El acorde La nota B Ah, el acorde Sí, el acorde O sea, re, fa sostenido y la La nota la Esta nota la que es la cuerda dieciocho Sí Sí, la dieciocho Sí Que es un la Y la veintidós que es un re Entonces de ahí busco el fa sostenido Y ahí Ah, en inversión No en estado fundamental sino en inversión A veces lo hace uno así diatónico Sí, lo diatónico Pero lo más seguro es el acorde Cuando yo ya tú afinas el acorde Por ejemplo una tónica de re mayor Hace los cuatro y busca el subdominante Ahí notamos por ejemplo Ah, el sol Hace re, sol y la Sí, siempre se busca tónica subdominante y dominante Y luego se buscan los dos bemoles O sea, mejor dicho los dos menores El mi menor y el si menor Y ya usted teniendo eso Ah, el relativo menor, el sexto grado y el segundo Los relativos, sí Ok Pero es totalmente datónico Que quede claro que ¿Tiene alguna relación con el cuatro? Claro, por supuesto El remedio, el México Bueno, no, eso ya es hablando ya de ¿Es más moderno una cosa? No, México también Es que el arpa se riega por Latinoamérica Lo que pasa es que hace cama en algunos países más que en otros No se adapta más a algunos países que a otros Por ejemplo, en la isla de Guadalupe o Martínica El arpa es el instrumento oficial En Martínica En Martínica Yo puedo quizás agregar algo ahí Es que, por ejemplo Marla J. de la Roche Como yo toqué con él Él era uno de los que me contaba De que el arpa de Venezuela siempre fue en do En do En do El arpa llanera aquí en Colombia Pues re Y los paraguayos siempre la tienen en sol En sol o en fa Pero casi siempre ellos Tú vas a tocar con ellos y están tocando en fa Y lo otro es que, de acuerdo a lo que tú estabas diciendo, René Es decir, de que el arpa De la forma que haya llegado a Sudamérica Entonces, cobró, como todos estos instrumentos Su forma y su música De acuerdo a donde se les construyen los instrumentos Y a donde se desarrolla su folclor Por eso el arpa paraguaya es diferente al arpa llanera Y el arpa que tú acabas de nombrar Que es mucho más grande el arpa de los otros que tienen en Perú Y el arpa jarocha también tiene su otra forma Porque pues así la han desarrollado como su música Ahí es donde se le construían los instrumentos Y donde se desarrolla ese folclor Hay revolucionando Sí Hay una serie de cosas Con respecto a cuando llega la zarpa Acordémonos que la zarpa era el instrumento Que estaba de moda en Europa Cuando la gran inmigración de europeos Hacia el nuevo mundo en busca del dorado Entonces todos esos jesuitas Todos esos misioneros que estaban acá Mandaban a pedir instrumentos Y llegaron muchos barcos llenos de instrumentos Para la evangelización Entre esos venían las arpas ¿Arpas de dónde? Irlandesas Más que todo Porque en Irlanda es el instrumento nacional Entonces todo lo que era arpa céltica Todo eso Entonces aquí Los misioneros no solamente enseñaron A tocar el arpa A los mestizos Porque acordémonos que los primeros arpistas Fueron indígenas O negritos Entonces La enseñan a construir Por eso el padre José Dadei Es considerado el padre de la música en Colombia Porque él enseña Cómo se fabrica un órgano con Canutos de guadua Guadua y cómo se hacen las arpas Y él enseña a fabricar arpas Él era un artesano Jesuita Entonces las arpas van tomando forma Según Según el artesano Y según el país De ahí De ahí que muchos Como el arpa se regó por todos los países Y se amoldó O se adaptó a unos A unas culturas No se adaptó a la costa por ejemplo Como si se adaptó por ejemplo El acordeón de botones Entonces En algunos otros países Y como el arpa en aquellos tiempos Se tocaba sentado Entonces en las misiones Cuando la gente tenía que ir caminando La procesión por la calle Se inventaron tocar el arpa Poniendo esto en el hombro Y el arpa patas arriba Así Y a los músicos iban tocando Eso se empezó a hacer en Perú De ahí que hay grandes dibujos De los músicos tocando con el arpa Con las patas para arriba Y esto descansaba en el hombro del músico Y tocaban al revés Entonces había una serie de Había una serie de De estilos No solamente de fabricarla Sino el tocarla Pero eso se crea según la necesidad Y según las exigencias de los misioneros De los parrocos Porque acordémonos que En aquella época Quien no Porque A ver El arpa empieza Llegando primero para la iglesia Y después pasa para Las clases nobles De la high class de Europa Por eso es que el arpa duró Más de 150 años Que era prohibido sacarla de la iglesia O de la casa del Del burgo maestro O lo que sea Cuando expulsan a los jesuitas Las arpas quedan libres En las iglesias Y los músicos ya Como quien dice Empieza al parrando Y ahí se forma Esa amalgama De esas tres culturas Y ahí nace un nuevo estilo De tocar el arpa Y nace un nuevo estilo De folclor Pero es Simplemente Con ese ciclo de necesidades Que sigan presentando Por eso es que en los países Demasiado Quizás Tropicales Pues Muchos instrumentos No se adaptaron No se adaptaron Sí porque sé que Sé que a Cartagena Llegó el arpa Claro Es que por ahí entró Por ahí entró Pacha y Santa Marta Y sin embargo Fíjate No se adaptó Y no se adaptó Y cómo entró A los llanos Pues bueno Por el río Orinoco Que era la segunda Y por el Magdalena Pero No se sabe por qué Se adaptó A los llanos Quizás porque Los misioneros Hicieron más No sé Más labor Más labor O exigieron más Este instrumento Entonces Que los misioneros Pues unos eran Diferentes a los otros Por más que Pertenecían A una misma congregación Que eran los Los jesuitas Pues sí Claro los jesuitas Los jesuitas Que ellos respetaron Tú estás tocando El tema ese De que ellos Sí respetaron Muchas cosas Y quizás por eso Se pudieron Desarrollar Los instrumentos A cabalidad En sus regiones Porque en el Paraguay Una de las cosas Que ellos siempre dicen Es que los jesuitas Les respetaron Su idioma El guaraní Ellos hablan Su guaraní Sí claro Aparte hizo su cosa Y desarrollaron Bueno maestrísimo ¿Les parece Si entramos en materia Se habló De la arpa Peruana Venezolana Paraguaya Y de la arpa Mexicana Bueno Hernando dijo De los De los De los De los De los Pues yo solamente Lo que ya les comenté Conozco Y sé De que De que Se desarrollaron Y tienen Esa forma Y su Porcloro Su género De música Se desarrolló Porque eso tiene lugar en esa región Que es donde así los construyen Y así los desarrollan Y así llevan de la mano la música Pero el origen es ese mismo Dicen que los jesuitas Tú dices ahí que metes a alguien más ahí Que seguramente me falta muy con información Pero los jesuitas son los que trajeron todo eso Y así te vas llorando Bañando con llovina la pradera Así tendré que irme yo algún día Derramando entre la hierba El animal del alma mía Así tendré que irme yo algún día Derramando entre la hierba El animal del alma mía ¡Alfa! El animal del alma mía Cómo se lleva la brisa mi rezo Y cómo se va llevando mi suspiro Cómo se lleva la brisa mi rezo Y cómo se va llevando mi suspiro A mí me quedó la brisa mi rezo No me quedó la brisa mi rezo Y cómo se lleva la brisa mi rezo Y cómo se lleva la brisa mi rezo Ahora cuando la quiero Ahora cuando la quiero no me quiere Porque ella dice que nunca la quise Si se lleva la brisa mi rezo mi rezo mi rezo mi rezo Ahora cuando la quiero no me quiere Porque ella dice que la brisa mi rezo 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 Y cómo se lleva la brisa mi rezo mi rezo mi rezo mi rezo Y cómo se lleva la brisa mi rezo mi rezo mi rezo muerto Y cómo se lleva la brisa mi rezo mi rezo mi rezo mi rezo mi rezo pero el nombre correcto es maracas usted como aprendió a tocar este instrumento bueno a mí me empezó clases con mi papá me dio unas indicaciones pero no tocaba maracas tocaba guitarra y pues yo seguí aprendiendo observación así con festivales con el maestro René con Carlos Rojas con Darío Roayo con Manuel Jota pero ellos son arpistas son arpistas con ellos pero conocen también con Luis Ariel empecé ah usted tocó con Luis Ariel empecé bien bueno entonces gracias cuéntenos de los vamos a hacer un ejercicio muy resumido como sería un patrón en la maraca del joropo o del pasaje por ejemplo bueno el pasaje empezamos uno arriba dos tres como es la posición para tomar las maracas no en los como se llama esta palo cruzado que es palo cruzado palo cruzado es que atraviesa el calabazo por dentro por dentro va atravesado este palo es pegado este se puede tocar de diferentes maneras como lo están tocando hoy día o así así pues le da un poquito más peso pero un patrón estamos hablando este patrón es el básico empezamos uno arriba dos abajo y tres otra vez entonces sería ta 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 o sea el de la mano izquierda suya es el fuerte o sea la figura es el fuerte el fuerte va ahí este es el de la mano izquierda es el fuerte y el de la derecha son ta ta arriba este va un poco más suave ¿no? de arriba los dos abajo son unos más fuertes sí aquí va el ascenso ok esto es como la base como la base básico para para el género del del pasaje y para el corrido también o sea el corrido también va un poquito más rápido corrido es lo que se conoce como bueno usted nos va corrigiendo el 6 o sea el lo criollo sí bueno el 6 ya cambia no la entrada es solamente la entrada la que cambia en el 6 o el pajarillo por ejemplo yo en el corrido corrido unicorriente o joroco o pasaje arriba arriba empieza sí pero en el pajarillo o en el 6 por derecho usted empieza con la a tiempo eso ah ya ah ok el 6 esa 6 es compás de 6 octavos ¿cierto? mientras que el el que hablamos ahorita el pasaje eso es como 3 cuartos ¿no? por ejemplo si yo digo ay mi llanura el brujo verde donde el azul del cielo tiquita, 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 ¿sí? ahora por ejemplo dígame un clásico 6 por derecho un golpe recio uno clásico si se entra con la izquierda es igual es igual si no la sola entrada va atravesada el pasillo y el bambuco pero el bambuco ha atravesado cierto el bambuco pero bambuco hace esos octavos el bambuco si yo hago por ejemplo bambuco voy a hacer esos octavos para reparar el pasillo 1,2,3 ahora un 6 cual sería un 6 un 6 1,2,3 no, ese es como corrido corrido es el 6, no? como en el lego es que hay 6 corrido y el otro es el atravesado el 6 por derecho es el atravesado 6 por derecho o pajarillo o atravesado esos son los únicos que han atravesado 6 por derecho es lo mismo que el pajarillo sino que uno es mayor y otro es menor ah, pero armónicamente si pero la maraca no va la sola entrada no va entonces sería transferido a eso pero la figura lenta sería significa exacto así es si no pero el pasaje no lo siento a 6 no lo siento a 3 cuartos perdón aquí nuestro amigo Garavito nos trae este documento pero yo siento yo personalmente siento el pasaje a 3 cuartos entonces serían corteas ahí están las 3 corteas pero la distribución no está así eso es puro 6 octavos 6 octavos entiendo yo el taca taca aquí hay 3 cortes pero la distribución no está bien serían 6 corteas bueno entonces cuéntenos que nos está diciendo las variaciones ornamentación se llama eso en música como me dice que hay 2 con la primera línea entonces la solución es la alción de la luz y ya está es muy importante justamente la solución es que se puede hacer es muy importante y la solución es no es muy importante que se puede hacer Ahí vamos en compás de sexto octavo. Ahora haga la base maestro, haga la base por favor, es la marcha no, la base, entonces ahora si haga los flores, no se como le llaman, florite o floreo, floreo. ¿Esto está a gusto de la ejecutante o son ya establecidas? Son los otros que nos ha dado, son los otros que se nos ha guardado, como nos está, como los otros haciendo cuentas, ahora les tenemos que ir a ojo. Y aquí lo que dice yo, no me he dicho que he ganado, que es un colegio para la vida, que es el yo que he trabajado, un pinto de un pataño y un mechito para el canado. Y aquí lo que dice yo, no me he dicho que he trabajado, un pinto de un pataño y 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 un pinto de un pataño. Más de un pataño y un pataño y un pataño. Maestro, usted tuvo la oportunidad de grabar con Luis Ariel Rey? Sí. Usted hizo parte del grupo de él. Sí, el último disco, no sé si lo tenga, el de Luis Ariel Rey con Héctor Pauz. Ahí creo yo, ahí se... Sí, qué exitoso ese, qué número fueron, qué temas. Años 72. ¿Dónde grabaron? ¿Aquí en Bogotá? Sergio Vergara. Por ejemplo, ahí escuchamos qué es eso. ¿Eso es tres cuartos? Corrido, o sea, es un joropo. ¿Eso es un joropo? Sí. Es un joropo. Por eso, ahí sí, sí. Pero yo no entiendo, eso es a tres cuartos. Sí, es joropo. Eso es joropo. Toda esa música, genéricamente, no se conoce como joropo. Toda esa música lo que estamos escuchando es joropo. Pero dentro del joropo hay como subgénero. Pasaje, tonada. Correcto, pero ahí la velocidad, ¿qué estilo es ese? ¿Qué género es ese? Joropo. Sí, correcto, pero dentro del joropo... Es como decir, en el vallenato yo voy a tocar un paseo, una boya, un merengue. ¿Sabes que si tuviera el nombre? No se puede decir, esto es un joropo ahí, sí, sí. No sé, porque no tiene... ¿Pero qué estilo? ¿Qué variante dentro del joropo? El joropo es como el árbol. Pero el árbol tiene unas ramificaciones. Que esto se llama corrido, que kirpa, que zumba, que zumba, que no sé qué. Sí, todo eso sí se llama joropo. Es lo que está diciendo el joropo. Pero eso, yo lo siento a tres cuartos. Yo lo siento a tres cuartos. No, es tres cuartos. Exacto. El bambuco sí va a ser llotado, pero el tenso sí va a tres cuartos. Sí, sí va a tres. Sí, y se va a tres. Sí, y se va a tres cuartos. Claro, porque si uno guarda los proyectos por acá. Hay muchos que están tocando al revés, que tocan al revés. ¿Qué es al revés? O sea, el acento lo hacen en el otro lado. A veces acá, o acá, arriba. Y el acento va siempre ahí. Es que bueno, ahorita hacemos el ejercicio con el cuatro, y así para entenderlo un poco mejor. Maestro Hernando, cuéntenos, por favor. ¿Cómo sería un golpe de pasaje en el cuatro? Muy buenas tardes. Hernando Garavito es mi nombre. Y junto con el maestro Gilberto Castaño, hemos integrado la mayoría de grupos llaneros de nuestra época. Desde Luis Ariel Rey hasta el maestro Manuel J. Larroche. Bien, yo soy ex cuatrista, debo decir. Pero entonces, por favor, ¿qué quieres saber, hermano? A ver, entonces cuéntenos a los amigos que nos ven, ¿cómo es un golpe del...? Estamos hablando que esta música genéricamente se conoce como joropo. Dentro de ese joropo hay un estilo que le llamamos pasaje, ¿es así, no? Sí. Bueno, ese pasaje se entiende como en compás de tres cuartos. Sí. Ahorita nos explicó, ¿cómo es...? ¿A eso le llaman golpe? ¿Cómo le llaman el rasgueo ahí? Sí, un golpe, por ejemplo, a golpe se le denominan, hay muchos, muchos nombres que debido a su armonía, la sucesión armónica, se le domina el pasaje o se le domina una periquera o un seis por derecho o un pajarillo. Esos son como los estilos, pero vamos a ver el rasgueo del cuatro, ¿cómo sería un compás de tres cuartos? De tres cuartos. O sea, tres. O sea, un, dos, y... ¿Cierto? A tiempo, ¿no? Y la maraca... ¿Vamos otra vez? Voy a contarle tres a los dos. Un, dos, y... Ahora, ¿cómo sería atravesado? Un atravesado. Entonces, vamos por el modo de pajarillo. Es el modo menor. Un, dos, tres. O sea, que ahí va atravesado, no va bien. No va atravesado. El primer tiempo lo tengo aquí. Exacto. O sea, que empezó arriba, ¿no? O sea, que se debería empezar a tiempo, ¿no? O sea, para que fuera, bueno, fuera fincado, como decimos. A tiempo. Un, dos, tres. Un, tres. Un. Un. Pero empezó... Ah, bueno. Primero, aclaremos cuáles son los... Los golpes. En el atravesado, como el pajarillo al modo menor. Un, dos, tres. Antes de eso, miremos... Un segundito. Miremos los golpes... Lo voy a hacer bien lento. Uno por uno, uno por uno, para ver. ¿Qué es apagado? El apagado es el... Esto es y... ¿Qué te hace? El bichicato, sí. Ah, bichicato le llaman. Bichicato o apagado, sí. Sí. Y el... Rasgueo, ¿no? Que va así. En este caso, como es el modo menor y es un pajarillo, entonces lo voy a hacer bien despacio. Pero no hablemos de la mano izquierda, solo la mano derecha. Empezamos... Empezamos... Bien despacio. Un, dos, tres. Eso sería para tres cuartos, ¿no? O sea... Seis octavos. ¿A seis octavos? Seis octavos, porque eso va a millón. Va rápido. Pero entonces ahí sí me perdí. Sí. No, estamos hablando de pasaje, tres cuartos. Sí, sí, pero esto va muy rápido, entonces ya se va a seis octavos. Y la misma figura, pero a seis octavos. Sí, pero esa era otra cosa que íbamos a hablar del golpe recio, bueno. Bueno, pero vi que la maraca no entra a tiempo con el cuartos. Sí, sí, sí. Sí. Un... Tiene que entrar, claro. Por ejemplo, si lo hacemos atravesado, lo vamos a hacer no tan rápido. No, no, atravesado no, como es. Como es. Entonces vamos a hacer... El corrido. El corrido. Ponemos mayor. Un, dos, tres. Ahí estamos. Un... Un... ¿Cómo sería un...? ¿Qué fue lo que tocaron? Esa era un corrido. Entonces el corrido es lo que se entiende seis octavos. O sea, al seis. Sí. Corrido es lo que es golpe recio, ¿cierto? Sí, sí. A seis. Sí. Por eso, pero entonces... No, corrido. Corrido es... Golpe recio, pero el atravesado es el... El seis por derecho es el que es atravesado. Igual como en Venezuela tocan las gaitas, los merengues, todas esas cosas, eso es atravesado. Pero, ¿qué entendemos por atravesado? ¿Qué es atravesado? ¿Qué va mal? Atravesado es... Te lo voy a explicar bien despacio. El que no es atravesado es normal. Voy a entrar donde entre el bajo también en el primer tiempo. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Exacto. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ahora... ¿Eso es atravesado? No. Eso está bien. Ese no es el atravesado. Es el normal. O sea, tú entras con el bajo y todo en el primer tiempo. Correcto. Ahora voy a entrar en el apagado. Sí. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Pero es lo mismo. No, no. Simplemente que aquí entro con un apagado. Pero es lo mismo. La figuración es tacatata. Sí. Solo que lo estoy atravesando. Ya no empiezo... Ya no empiezo así. Ah, pero entonces atravesado aquí no quiere decir que esté mal. Si no es de... No, no. Porque en la salsa hablamos... Va atravesado de la clave. O sea, que va mal. No, no, no. Aquí se... O sea, aclaremos. No se pierde. No, no esté mal. Ah. Entonces, lo que pasa es que en el normal, que se dice en la música general, el primer tiempo está aquí. Un, dos, tres. ¿Y sabes? Un, dos, tres. Y en el atravesado ese dice... Dice... Un, dos, tres. Un, dos, tres. Exacto. Es lo mismo. Sí. Simplemente que entra con otro golpe. Con otro apagado. Exacto. Pero la figuración es la misma. Sí. A eso. Ah, bueno. No es atravesado, sino que... No es atravesado, sino que... Ah. Entonces, aquí la confusión es... El término atravesado en la salsa se llama, por ejemplo, si yo entro... Psicofágono. Voy a hacer la rebelión. Voy a entrar atravesado en la salsa. Tan, ta, tan. Tan, 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 tan. Ahí voy atravesado con la clave. Ahora voy a tocar no atravesado. Tan, ta, tan. Sí. Tan, tan, tan. O sea, que voy bien. Sí. Entonces, fíjense que el concepto atravesado aquí tiene dos connotaciones. Y es igual. Aquí el atravesado es bueno. Ajá. El atravesado es bueno. Yo lo entendí como el atravesado es que... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. El atravesado es bueno. Sí, sí, no, ya. Ah, no. Ahí, por ejemplo, en el... Es un término, nada más. Este es... Está bueno, pero... O sea, que no es malo. No, no, no. El atravesado. El atravesado. El atravesado. Este es una gaita o un merengue venezolano. Yo no me explico. Como el perito. Teniendo un hueco de más fuertito. Toda una no puede ser. Como el perito. Teniendo un hueco de más fuertito. Toda una no puede ser. Este es el perito. Esta gaita. Que hasta Margarita quisiera llegar. Desde Margarita hasta Juana. A su periquita. Quiero conquistar. Yo no me explico. Como el perito. Ahí va bien. Pero ese es otro golpe. Distinto a físico. No, no. Ahí va atravesado. Es un merengue. Pero atravesado es bueno. Pero es que aquí estamos en la confusión. Es una... Entonces digamos que atravesado es como un estilo. Pero no es que sea malo. Sí, no, no. No, no es malo. Bueno, por eso. Pero es otro estilo de rasgueo en el 4. Cambian, cambian, cambian los modos de... La intención. De pegarle al 4 por la región y todas esas cosas. Entonces pertenece esto como una gaita o un merengue. Merengue venezolano, por ejemplo. Porque ahí va. Eso va en copa de sesos octavos. Yo no me... Va como decimos en Colombia, bambuqueado. Sí. O con un merengue. Lo nuestro también. Así es. Ese sí va a ser octavo. Bueno, pero ese es otro... Otro rasgueo distinto al que vimos ahora. Sí. Sí, claro. Porque si voy a cantar... Hay mi llanura... No, no. Es distinto. No, no. De llanura va a ser normal. Hay mi llanura. Taca, taca, taca. 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 Hay mi llanura. Hay, hay. Vamos, Ronnie. Un, dos, tres. ¡Pum! ¡Pum! Tres y uno. Para ver si entra la maraca a tiempo. Un, dos, tres. ¡Pum! Hay mi llanura. El fuego verde con el azul del cielo. Se confunde con el suelo. Es la inmensa lenta, niña. Es la almohada. El fuego de besa y del espejo al policial. El fuego verde con el azul del cielo. El fuego verde con el azul del cielo. Un canto de libertad. Hay, hay mi llanura. Ok. Suficiente. Ahora veamos. Eso va en compás de tres cuartos. Ahí, el cuatro entró a tiempo. Y la maraca. Pero la maraca no entró a tiempo, sino arriba. ¿Sí? Pero bueno. Ya entendí porque el tiempo fuerte lo hace en la mano izquierda. En la maraca. ¿Sí? O sea, cuando... Ahí, mi llanura. Entonces usted no entró ahí en el... Ahí, mi llanura. No en uno, sino. Ahí, mi llanura. Arriba. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer aquí maestro? ¿Qué vamos a hacer acá? ¿Qué vamos a hacer acá? ¿Qué vamos a hacer? Corrido atravesado. ¿Corrido atravesado? Seis octavos, sí. A ver. Atravesado, ¿no? Sí, atravesado. Entra. Así. Cuenta. ... Señores, himnos a cantarles... Un jolado contra mi lado, y si quieren escucharlo, pónganme mucho cuidado. Mucho cuidado de los hijos de mi padre, yo vi el que son y marcado. De las orejas para arriba, porque no me han perdido, y sin tomarme el pelo. Es porque están olvidados, como ingenio en la noticia, que no se han desayunado. Desayunado en la población de Alamia, hay un picho muy mental. Si hace eso de que esperamos, bueno, llenos y plomo de cada mío que aterrista. Salió un chorro de abogado, y el resto de pasajeros va a nunca resagerao. De contones de bendito y mérito resabiado.